¿Qué es el tema del sargazo? Hoy estamos viviendo un tema preocupante entre muchos otros por el tema del sargazo. El tema del sargazo es un tema complejo, es un tema que efectivamente afecta a Quintana Roo, a las empresas quintanarroenses, afecta al sector, al sector turístico, que es motor importantísimo de la economía, no solo de Quintana Roo evidentemente, sino de México. Lo que quisimos hacer con esa visita al Senado fue precisamente sensibilizar a los senadores, porque hoy los quintanarroenses todos tenemos presente y entendemos el tema de la afectación del sargazo. Sin embargo, no sucede lo mismo en el resto del país. ¿Por qué? Porque no hay una situación como tal en otro estado. Es decir, es única y exclusivamente Quintana Roo quienes nos hemos visto afectados con este tema. En ese sentido, era de suma importancia sensibilizar a los senadores para tener un aliado más. El tema del sargazo, al ser un tema tan complejo, es la naturaleza misma, pero la naturaleza con toda la fuerza y con todo el daño que el humano hemos causado. Este no es un tema que teníamos hace 10 años. Quiere decir que algo hemos hecho para que esto esté sucediendo hoy, ¿no? Pero no deja de ser la naturaleza y la fuerza de la naturaleza. Es decir, necesitamos de muchas manos, de muchas soluciones y de muchos recursos. No basta con que el hotel que reciba sargazo limpie su playa. No basta. Tenemos que pensar en una planeación y una planeación lleva un corto, un mediano y un largo plazo. El gobierno del estado, los municipios han hecho parte de su labor con recursos limitados. Los hoteles, las casas, las habitaciones han hecho también lo propio, pero el tema es mucho mayor. No basta con ese tipo de soluciones y es por eso que buscamos al Senado. Y efectivamente, estuvimos en una reunión en la Junta de Coordinación y se tomó un acuerdo. Fue un acuerdo básicamente. El acuerdo que se tomó era que se iba a votar un acuerdo al día siguiente en que el Senado iba a tomar unos puntos específicos. Era generar una mesa de trabajo con modelo de parlamento abierto en donde estuviera presente las instituciones federales, Hacienda, Cancillería, Sectur, Fonatur, Semarnat, entre otros. O sea, quien tuviera que estar en esas mesas convocadas por el Senado. La creación de un mecanismo precisamente para la captación de recursos y para la dispersión de recursos. Es decir, es tal la gravedad del problema que se necesita poder disponer de recursos y aplicarlo de manera eficiente y pronta. Asignación de recursos estatales, federales y municipales. Revisión sobre contar en los municipios, contar con lugares para disposición que cuenten con la infraestructura necesaria, es decir, con las membranas para evitar contaminaciones. Y cinco era convocar a las distintas empresas que pudieran participar en alguna solución. Además de a los expertos en la materia. Ese fue el acuerdo. Con gran sorpresa vimos que esto no fue una prioridad y que únicamente se fue la senadora a revisar el tema del año pasado. ¿Se fue más por temas políticos que por problemas? Pues la impresión que yo te puedo dar es esa, que fue un tema político más que un tema real de querer dar una solución. Incluso sacó un comunicado hablando políticamente, o sea, diciendo, o sea, desde un comunicado del Senado, de ella, diciendo que la 4T iba a trabajar de esa forma. Nadie está en contra de la corrupción, nosotros estamos a favor de la corrupción, nosotros estamos a favor de que se transparenten los recursos, pero no era el fin esa visita. El fin era darle solución a un problema que ese mismo momento estábamos teniendo y que era el arribo del sargazo. De nuevo, creo que aquí en este tema se requieren de muchas fuentes o de muchas formas de llegarse de recursos para eso. Y una opción es el tema del Fonden. El Fonden hoy como tal no tiene considerado, contemplado como desastre natural el tema del sargazo. Y esa es parte por lo que hoy se están pidiendo que se auditen los recursos del año pasado. Es decir, se dieron recursos bajo las condiciones de un fenómeno natural, que hubo un problema, pero no necesariamente sobre el tema del sargazo. ¿Por qué? Porque no está contemplado en la ley. Entonces, una opción puede ser esa, puede ser modificada. Sin embargo, siendo realistas, el tema del Fonden, como se ha manejado tradicionalmente, vamos a decirlo así, o históricamente, es que se decreta el desastre y unos meses después es que viene el recurso. Hoy no necesitamos eso, hoy necesitamos el recurso ya. O sea, el sargazo está llegando ya, no dentro de cinco meses. Pero si el sector empresarial se encuentra defraudado con esa senadora, ¿por qué no hizo lo que se le había que acordar? Pues es que fue, o sea, yo te diría, fue un acuerdo y no se cumplió. O sea, ahí hay que ser muy claros. O sea, ¿qué otra razón o qué otro motivo pudo haber? Pues no lo sabemos. Si el acuerdo fue ese y no se cumplió, pues ¿qué se puede esperar? Adrián, ¿qué ruido se ocurre? Mira, el riesgo ya lo tenemos. O sea... Que no ha afectado a Pincacú, pero también vamos a Puerto Puesta plagado. El riesgo, el riesgo, el riesgo es, vamos a decirlo, es latente, es eminente. O sea, las playas hoy estamos vulnerados. Y qué es lo que sucede, que nuestros turistas llegan y encuentran ese sargazo, esa planta. Pues a lo mejor habrá algunos que lo entiendan, pero habrá otros que no. Y digan, oye, yo no quiero regresar. Obviamente no es lo que queremos. Tenemos mucho más que playas en nuestro estado. Pero hay que ser realistas. La gente viene a la playa. Entonces, en ese sentido, pues sí es. Gracias por ver el video.